Si quiere usted un agujero trasero, no sé, uno. Si es lo que usted quiere es un agujero trasero, no sé, dos. Si lo que usted quiere son dos agujeros, puse tres. Si lo que usted desea finalmente salgo en su agujero, puse cuatro. Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones. Enciende la luz, si quiere ver algo, te ensucia fácil, jugando en el barro. Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones. Enciende la luz, si quiere ver algo, te ensucia fácil, jugando en el barro. Alguien vio eso en las CNN, vuélvete a agachar, no sabe leer, ni escribir, ni poder, ni querer. Es lo que tiene, tú ya sabes lo que te conviene. Aquí hay una puerta, pero muchos la temen. En mi retina está lo que otros no quieren ver, no quieren saber. No quieren fatiga ni problemas, pero vienen. Así lo quieren, así lo tienen. Así lo quieren, así lo tienen. Así la vida va y nada va y viene, va a pene. Unos revientan, otros se contienen. Tu propon, pon, esa puta dispone. Me explico, el ritmo se compone. Delicado se descompone. Este compa se impone, one, one y tú te lo comes. Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones. Enciende la luz, si quiere ver algo, te ensucia fácil, jugando en el barro. Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones. Enciende la luz, si quiere ver algo, te ensucia fácil, jugando en el barro. Tu propon, pon, esa puta dispone. Hay quien se limita, disfruta. Hay quien paga por consumas, violaciones. Tanto y te la como, tanto y me lo come. Viña, pera, mango, melocotones. Hay, de todos los sabores. Por una cerveza, por un cigarro, por un paseo en carro, por recibir atenciones. Por salir en la tele, por miles de millones, por gusto, porque no queda más cojones.